Hola frácticas y frácticas de los viejos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Minish Cup En el capítulo pasado completamos el sepulcro del bosque y bueno empezamos también la aventura, cabe mencionar Y otras cosas, también en el capítulo pasado conseguimos el saco de bombas Y bueno pues ahora vamos a entrar a esta mini puerta, esta puerta oculta, bueno oculta el que lo diga, vale Porque se ve, está muy visible esta entrada Y bueno aquí conseguiremos 20 caracolas misteriosas o mágicas, no me acuerdo corta el mismo nombre Pero bueno, vamos a irnos por acá arriba, ignoramos a todos los enemigos, vamos a abrir esta entrada ya que estamos A ver, ahí está, que tarda mil años en reventar una bomba la verdad, es algo que no me gusta del todo Pero bueno, que le vamos a hacer, a ver vamos a matar a los bichos porque en realidad necesito una rupia O sea si soy sincero necesito una malita rupia y no me la están dando, algo bien gracias Aunque sea porque, aunque sea 50 tener, vale, ahorita vamos a usar un minijuego de todas formas, pero, pero si Y bueno aquí al llegar a la ciudadela, antes de entrar aparecerá este, este, este amigo Que nos dará el saco de, de piedras de la suerte Y nos dirá como usar el saco de las piedras de la suerte ¿Lo hemos entendido? Bueno por supuesto que si Cuando veamos que hay una nubecita, por así decirlo, en un pensamiento Le damos a botón L y después nos salen, ¿qué coño dije? Se nos abrirán las cosas donde tenemos las piedras de la suerte Y aquí usaremos la piedra de la suerte que tengamos ¿Cómo se consiguen? En cofres, en pasto, sí, te salen pastos Y otras cosas, ¿no? Hay tres diferentes tipos de piedras de la suerte Bueno en realidad son un poquito más, vale, pero las otras son especiales Las comunes son las verdes, las rojas y las, y las azules, ¿ok? Y bueno, pues simplemente, simplemente eso, ¿no? También hemos abierto una entrada, así que vamos a ir a, a buscar esa entrada una vez Porque, antes de que se me olvide aparte Es importante dentro de lo que cabe, pinche enemigo de mierda, tío Me pegó dos veces el cabrón A ver, nos vamos por acá Y este árbol es el que abrimos hace un momento Y aquí conseguiremos un trozo de corazón Las piedras de la suerte sirven para eso Sirven para abrir caminos, en plan para seguir avanzando en el juego Para conseguir mejoras ¡Uy, adiós! Conseguir piezas de corazón Ese tipo de cosas, para eso sirven las piedras de la suerte, ¿ok? Entonces es algo bastante importante hacerlas Y bueno, pues poco más, la verdad Pero más adelante vamos a ver el tema de las piedras de la suerte Hay algunos que vamos a encontrar, otros que no Así que tener eso bastante en cuenta Entonces, a ver, vamos a hacer algo que va a servirnos por esa parte Y a ver, vamos a ponernos el escudo Para no desperdiciar bombas Y bueno, vamos a ayudar a la señorita esta ¿Vale? En agarrar un par de cucos, en este caso No vamos a hacer la... A ver, explico Digamos que esta... Uy, esta parte es para conseguir también una paise de corazón Pero eso lo vamos a conseguir más adelante Lo que nos interesa ahorita es conseguir el dinero suficiente Para comprar la primera mejora del saco de rupias Que cuesta este de... ¿Cuánto cuesta la expansión? Cuesta este de... No me acuerdo... ¡Uy! Pinche cucos Me escapó Bueno, no pasa nada Lo importante es agarrar tres cucos Para que nos dé 30 rupias Aquí nos da 10 caracolas en plan por agradecimiento Y las 10 rupias que es lo que necesitamos Entonces ahora entramos a la tienda La cual es esta Y aquí estará el saco de rupias Vamos a agarrarlo Y vamos a hablar con el... ¡Ay! ¡Ay mierda! Le di al botón B Ese con el botón A Vale, me confundí A ver, ahí está Hablamos con él Nos cuesta 80 rupias Lo compramos Y así obtenemos la primera mejora Y ahora, bueno Vamos a salir de la tienda Y ahora vamos a volver a hacer el minijuego Porque necesitamos en total 20 rupias ¿Ok? Necesitamos 20 rupias Para conseguir... Bueno, para... Mejor dicho, para comprar No en la tienda Sino un poco más adelante, ¿vale? Al salir de la ciudad Vamos a usar esas rupias Que hemos conseguido Para comprar lo que sería este de... ¿Cómo se llama esto? La botella... Una botella vacía ¿Ok? Por lo cual, simplemente eso ¿Ok? A ver Vete para allá, cuco Y a ver Aquí hay otro Vamos a ver si agarro este Para agarrar un poquito más de dinero Básicamente Que tampoco cuesta mucho que llegamos El cuco dorado O el amarillo Tengan en cuenta que escapa en ocasiones Por lo cual Simplemente tened cuidado Y como pueden ver Aquí agarra 80 Para que os hagáis una idea De lo fácil que es conseguir dinero Si agarran el cuco dorado Y no tienen dinero directamente Con el cuco dorado Ganan 80 Y con otros 3 jugos también Es muy importante decirlo Y bueno Una vez tengamos el dinero Que simplemente eran 20 rupias Si ya lo tienen antemano Pueden no jugar el minijuego de nuevo Y ya está Y ahora a ver Hablamos con Tenshin Que es el maestro De la ciudadela Y vamos a hacer Que nos enseñe una técnica La primera técnica La cual es En este caso El ataque circular Pero Lo que vamos a hacer Es de que Él los va a controlar Y va a hacer el ataque Y luego nosotros Hay que emplearlo Simplemente es darle Al botón B Mantenerlo presionado Para hacer el ataque circular O sea Básicamente lo cargaremos Y ya está Esta técnica es muy Muy importante Y totalmente necesaria Para salir de la ciudadela Y continuar con nuestra aventura Porque si no No podemos continuar ¿Ok? Antes de continuar Vamos a irnos por esa parte Vamos a entrar a esta casa En específico Porque ahorita hay que juntar Piedras de la suerte Con esta persona Así que bueno Antes que Pero ahorita mismo No tenemos piedras de la suerte Hay que ir a conseguirla La cual está acá abajito Y a ver A ver No Bueno Mientras nos acerca el murciélago Yo no te mato compañero A ver Subimos las escaleras de nuevo Entramos a la casa Y ahora si Nos acercamos a él Y bueno Probamos suerte Y es justamente la piedra Que acabamos de conseguir En la parte inferior De su sótano Su sótano O yo que sé Que es eso ¿Vale? No sé que hace esa persona En ese lugar Pero bueno O no sé por qué lo construyó O yo que sé compañero Y bueno Ahí se abre la entrada Esta entrada Nos va a servir Para más adelante Por el momento No nos sirve Ya os lo voy diciendo Pero en un futuro Vamos a ir para allá Para conseguir una cosita Ahora vamos a ir por esta parte Y hay que hablar Con este guardia Y nos dirá en plan Que si conocemos La técnica de Básicamente El ataque circular Si lo conocemos Podemos pasar Básicamente hay que hacerlo En frente del ataque circular Y podremos acceder Bueno Podemos continuar Mejor dicho Acá están estos mini gatos ¿Vale? Estos gatos evolucionados Ya saben Y bueno Simplemente son fáciles de matar A veces se sueltan rupias de 5 Lo cual está bastante bien Ahora a ver Esperamos que la bomba explote Y entramos aquí Y este es el Deku ¿Vale? Que nos va a vender La primera botella vacía Por 10 Que diga 20 rupias ¿Ok? Hablamos con él Ahí está Y nos vende la botella vacía Y ya está Perfecto La botella vacía Es totalmente necesaria Para continuar Y poder Continuar escalando La montaña Como tal Que ahorita vamos a empezar A escalarla Entre estas piedras También pueden encontrar Rupias de 5 Cabe mencionarlas Y aparte Si no quieren hacer El mini juego De los cucos ¿Vale? Es bastante sencillo Porque simplemente Si vienen para esta parte Suben esta enredadera Y aquí estarán las 20 monedas Para conseguir Para comprar la botella Por si no quieren hacer El mini juego De los cucos Para conseguir el dinero Necesario para comprar la botella Podéis hacerlo de ahí Eso sí Tendréis que venir A este lado Y después regresar A donde está el Deku Háganlo como ustedes prefieran Ahora vamos a empezar A escalar la montaña Y a ver Como tal Están estos enemigos Las arañas estas Rebotadizas Que bueno Podemos ignorarlas O podemos matarlas Como ustedes vean Yo las voy a ignorar Mientras no me hagan nada Y no se me interpongan En el camino Yo no las mato ¿Vale? Y a ver Abrimos esta entrada Que no es necesaria Simplemente es para conseguir Un par de rupias Rupias de 5 Y a ver Acá hay hadas No les aconsejo Agarrar ninguna hada Por el momento Porque Ahorita vamos a utilizar En el transcurso Que vamos subiendo la montaña Vamos a utilizar En la botella Por lo cual Por el momento No usarla para agarrar hadas Lo digo por si acaso Porque luego La vamos a tener que quitar ¿Ok? O sea La vamos a tener que soltar De la botella Porque la vamos a necesitar La botella Que es usualmente Vamos a usar la botella Ahorita Por lo cual Esa hada Prácticamente servir No nos va a servir En lo más mínimo ¿Vale? Entonces a ver Entramos a esta piedra Para convertirnos en minish Y continuamos como tal A ver Si Ahí está Vamos por allá Es cero Estamos por acá Vamos por este pasillo Y a ver Acá habrán gatos Gatos estos De carrera Y a ver Ay mi Dios Su padre Colegatín Ay joder Madre mía Uy Que me caigo A ver Nos acercamos aquí Nos ponemos la botella Y no me caigo Por favor Gracias Conseguimos aquí El agua de manantial Agua totalmente necesaria Un consejo que yo os doy Quitarse la botella Del inventario Créanme que Bueno Por lo menos yo Tal vez a ustedes no les pase Seguramente a ustedes no les pase Pero a mi por lo menos me pasa Que a veces me confundo de botón Le doy al botón A Y bueno pues Se me cae Básicamente el agua de manantial Y tengo que volver A agarrar agua de manantial Así que como yo no quiero hacer eso Pues bueno Lo quito de mi inventario Y ya está Entonces a ver Vamos a poner unas bombas Y vamos a poner unas aquí Vamos a esperar que explote Ahí está Perfecto Y continuamos A ver Vamos a matar a los murciélagos A ver Ven para acá Con Wimbro Ahí está Perfecto Nos ponemos el jarrón mágico Porque ahorita vamos a ver enemigos Unos nuevos enemigos Los cuales son No necesariamente O sea 100% obligatorio El jarrón mágico Para matarlo Podemos usar también las bombas Pero por el momento Nos viene mejor Y nos sale más práctico Utilizar el jarrón mágico Para matar a estos enemigos Es bastante simple Simplemente hay que succionarles En plan la máscara Se la quitaremos Y estarán inofensivos Y podemos matarlos Otra forma de poder matar A estos enemigos Es bastante simple A ver que venga uno para acá A ver Si me ataca Ahí está Le pegamos en la espalda Con un jarrón Y lo matamos enseguida ¿Vale? En plan Uy No No Bueno me voy Porque tampoco me Tampoco pasa nada Con que no lo mate La verdad Entonces a ver Vamos por esa parte Y a ver Saltamos al torbellino Y digamos que de cero Va a ser como nuestro Planeador Se podría decir de esa manera Usamos el otro Que es totalmente obligatorio Para poder llegar a esa parte Si no No llegaremos Y a ver No era por aquí Era por acá Pero bueno Me di una vuelta Un poco absurda Pero bueno No pasa nada A ver Cuidado con el enemigo Que os llueven Las pinches arañas Cabronas Nos equipamos las bombas Vamos a poner una bomba aquí Porque aquí hay una entrada Para comprobar las entradas También es bastante simple Como en otros celdas Se puede utilizar la espada Para comprobar Si es una entrada En plan Que se puede romper O no ¿Ok? Entonces a ver Habrá una piedra Y aquí en medio Hay una pieza de corazón ¡Uy! Joder me caí ¡Uy! Con cuidado por favor Que no me quiero caer de nuevo Aunque no me hacen daño Pero bueno Aquí habrán 50 rupias Totalmente necesarias Ah una cosa Una cosa que se me volvió Mencionarles chicos Necesitamos aunque sea 40 rupias Para más adelante ¿Ok? Es muy importante Esas 40 rupias Porque si no No avanzamos Ya os lo digo yo Entonces por lo cual Acabo de conseguir Una de 50 Y me imagino Que ustedes también La van a conseguir Tras lo que acabo de decir Por lo cual Preocuparse por las rupias Ahorita mismo No creo que vosotros Se preocupen ¿Ok? Entonces a ver Vamos a quitar esto Y también vamos a romper Bueno Vamos a quitar un poco De polvo de allá Para liberar esa entrada Que estaba ahí Como pudieron observar Entonces nos convertimos En Deku O sea en Deku WTF Que es lo que acabo de decir En Minish Y nos tiramos por ese agujero Entraremos a una casa De los Minish De un Minish pequeño Y bueno Aquí conseguiremos Una piedra roja Y ahora nos salimos Este Minish Vamos a Uy mierda Vamos a regresar más tarde Para juntar piedras de la suerte Si mi memoria me falla Y ahora vamos a subir por acá Y vamos a subir por esta enredadera Para conseguir Otra piedra Uy Coño Va a estar en la cara El cabrón El pinche bicho Uy Madre Pero what Si estaba lejos Que hitbox que tiene el cabrón A ver No, 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 no No me voy a desembujar cabrón Perfecto Y a ver Aquí en esta Minicueva Vamos a decirlo de esa manera Hay una Piedra de la suerte Creo que es azul Efectivamente Ahí está Y bueno Ahora simplemente Hay que continuar Ah por cierto Una cosa Que se me olvidó decirles Más adelante En la ciudadela En el mercado Va a aparecer Un mercader En este caso Que es como Creo que es Terry Como tal Solo que es Terry En modo árabe La verdad Se ve raro Y Él nos vende En plan Pociones Que La podemos meter En nuestras botellas vacías Y sirve para varias cosas Hay algunas Para que te salgan Creo que caracolas Entre otras cosas Pero la que nos interesa Y creo que yo Y ustedes También la vamos a ocupar Es una poción Que nos sirve Para conseguir Este de Bueno Para que nos salga Piedras de la suerte No dura demasiado Pero Cada arbusto Cada pasto Que rompamos Como tal Tras tomar la poción Aparecerán Piedras de la suerte No solamente verdes Sino también Piedras de la suerte De color azul Y rojo Algo que viene Muy muy bien Pero como ya menciono Eso va a ser Para más adelante Ok Entonces a ver Vamos a Agarrar un poco de polvo Para evitar que nos caigamos allá Y ahora A ver Aquí muy importante Acercarse lo más Que podáis a la planta Y luego tirar El agua de manantial Me ha pasado Que no me he acercado Lo suficiente Y no he atinado el agua Y me ve Ahí me ves a mi Regresando A por el agua De manantial Pero bueno Ahora vamos a dirigirnos En este caso Ah, espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento A ver Frenseme nada más un momento Que quiero comprobar Aquí justamente acá arriba A ver Dónde estoy Vale, sí Era por acá arriba Sí, cierto Acá hay una entrada Se me estaba olvidando Compañero Uy Uy, casi No sé cómo no me pegó Esa madre Vete, vea Muere, perra Con estilo La maté Aquí está un trozo De corazón En este caso Y ahora continuamos Como tal A ver Ahora ya como tal Sí, ya Podemos bajar O sea, bueno Ya podemos continuar En este caso Y a ver Vamos a irnos por aquí Vamos a continuar Vamos a matar a esta araña Que nos interpone por el camino Y vamos a entrar Por este mini pasillo Porque vamos a Vamos a conseguir En este caso Una 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 cosa Un poco más adelante Que nos va a hacer Uy, mierda O sea, no sé qué estoy haciendo Tenía que haber ido por ese cofre Creo que como tal Este cofre tampoco contiene Nada del otro mundo Uy What the Coño What the fuck, colega Yo pensé que le había dado La vasija A ver Eso sí Cuidado con estos chuchus ¿Vale? Específico Porque se convierten En plan En plan de De oro Iba a decir No sé por qué de oro Con pinchos ¿Vale? Por lo cual Tiene cuidado Entonces a ver Vamos a equipar este No, es este Uy, coño What? Ah, es este de acá arriba Es que yo también A ver Móvete Ahí está Muerte Vale, no Me iba a decir A ver si me da uno de vida Aunque sea Pero no es el caso Entonces a ver Vamos por esta parte Vamos a agarrar El otro remolino Para poder llegar Si no No llegaremos Ahí está Perfecto Y a ver A ver, a ver No, por aquí no es Es por aquí Por la escalerita esta Vamos a seguir subiendo Y a ver Llegaremos a esta nueva zona En la cual No, por aquí no es Me confundí Es por acá abajo Hay que conseguir ahorita un ítem A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado No, por favor No me pegues Cabrón A ver Rápidamente Que se abra la entrada Porque aquí habrá un Deku El cual Nos venderá Lo que dije hace rato El objeto Por 40 rupias El cual es un anillo De escalada Gracias a este anillo Podemos trepar En este caso Por las paredes De la montaña En este caso Como esto ¿Vale? En plan Podemos usarlo Para trepar Y bueno Poder continuar Como tal Y bueno Es Bueno Habré visto Un pequeño corte ¿Ok? Simplemente Quería mostrarles Cómo se usa el anillo Para escalada Y ahora Como tal Una vez hayamos Hecho esto Hay que regresar Por nuestros pasos Porque Hay que Ir a una zona En específico Que está un poco Más acá ¿Vale? Hay que tirarnos por aquí Cuidado con la araña Por favor Que no me pegue Gracias Y ahora escalamos Por esta parte Esto voy a usar Un poco La cámara rápida Bueno en realidad Pues me da un poco Igual la verdad A ver Aquí ahorita Vamos a conseguir En esta zona La primera mejora De Bueno la primera Expansión de bombas En este caso Necesitamos una bomba Aunque sea Bueno en realidad Necesitamos dos bombas ¿Ok? Una para abrir la entrada Y otra para usarla Dentro de aquí Llegamos a sacar Una fuente de la granada Lo que hay que hacer Es poner una bomba Agarrarla Y aventarla Para que caiga dentro De la fuente Aparezca una granada Y ahora nos dirá La granada En plan Nos hará una pregunta ¿Qué bomba tiraste? ¿La de oro? ¿La de plata? Vamos a decir Básicamente Ninguna de las dos Y bueno Aquí como recompensa Por ser sincero Y no Y no Y no mentirle Nos dará Lo que sería La primera expansión De bombas Una vez hayamos hecho esto Vamos a seguir escalando Vale Pensé que iba a dar La pinche piedra Pero no fue el caso Madre mía Esto es una Uy Joder Que miedo dan las piedras Cuando caen La verdad O sea Y más porque te caen De imprevisto Que es lo peor ¿Sabes? No No te dicen Pues va a caer una piedra Por donde vas tú No, no, no Te caen en plan De imprevisto A ver A ver En realidad Nada más necesitamos Empujar No Vete para allá Vete para allá La zorra No Ah Muerte bicho Necesitamos matar a los bichos Nada más a los que Te molestan ¿Vale? Estiramos el hongo Llegaremos hasta esta parte Y a ver Lo que necesitamos hacer primero Es convertirnos en minish Ahora Vamos a ir avanzando Vamos a meternos por este Este camino Y aquí Hay que ir rápido ¿Ok? Porque las gotas de agua Nos hacen daño Por lo cual Tener bastante cuidado Y tratar de que nos peguen Demasiadas gotas ¿Ok? Entonces a ver Llegamos al otro lado Nos haremos grandes Con esta piedra que hay acá Y ahora vamos a empujar Este Esta piedra La verdad Vamos a empujarla Para este lado La verdad Yo nunca le vi a esta madre De forma piedra La verdad O sea Tiene una forma muy rara Colega Pero bueno Si dicen que es una piedra Es una piedra Tal cual Empujamos la piedra Ahora aquí Tener mucho cuidado Con no cagarla ¿Ok? Si la cagan Uy Dios Yo la acabo de cagar aquí ¿Qué es lo que pueden hacer? Básicamente entran aquí Salen del mono minish Y como pueden ver La piedra vuelve a su normalidad Como tal Por si la cagan Como lo acabo de hacer yo Pues bueno Simplemente Simplemente eso ¿Ok? Por si Como yo menciono Por si la cagan Pero si no la cagan Que evidentemente Ustedes por favor Ustedes no la van a cagar Como yo ¿Verdad? Pero bueno A ver Hacemos esto Y ahora empujamos esta Que debía haberla empujado Pero no la empujé Se me olvidó Hacemos esto acá Y ahora Esto lo vamos a adelantar Un poquito Porque es una línea recta Directamente Y esto simplemente Hay que pasarlo Hasta este lado Y ahora Y ahora bueno La pasamos por acá La empujamos La tiramos Y esta simplemente La empujamos dos veces Y ya está Bajamos por la escalera Y a ver Aquí ¡Ay va Dios! Me tenían que pegar justamente El bicho ese ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado Antes de que vengan para acá Los cabrones A ver Ahí está Ahí está Empujamos este Ahora vamos por esta parte Empujamos ahora estos De aquí Empujamos este Empujamos este Empujamos este de aquí Y este era para qué Perfecto Ahí está No Nada complicado La verdad Continuamos en este caso ¡Uy! Pensé que iba a pegar El pinche bicho Y a ver Aquí este si lo voy a matar ¿Vale? Porque me va a estorbar Este bicho me va a estorbar En realidad Así que Lo mato Que no me cuesta nada La verdad Y ya está Entonces a ver Ahí está Si se chocan con las vasijas Allá enfrente Simplemente La cosa más sencilla Que pueden hacer Es Agarrarlas Con el ¡Adiós! Pensé que iba a aparecer Donde estaba la puerta Colega Agarrarlas Con el Jarrón mágico Y ya está ¿Ok? Ahora estiramos el hongo Y continuamos chicos A ver En esta parte Aquí para recobrar Cosas Si quieren Si quieren Evidentemente Ahí está Acá hay bombas Y ese tipo de cosas A ver Ahí está Perfecto Diez bombitas Y ahora a ver Continuamos Y a ver Lo que hay que hacer aquí Es bastante simple Hay que agarrar una bomba Y aventarla Donde está el interruptor Explotará la bomba Se activará el interruptor Y podemos seguir avanzando Y a ver Antes que nada Voy a matar a este específico Y a ver En esta vasija Siempre hay 20 rupias Por lo cual Te daré en cuenta eso ¿Ok? Entonces a ver Vete para allá Vete para allá ¡Ay! Cabrón Su puta madre ¿Qué LOL Me acaba de hacer ¿Qué humillation Me acaba de hacer El pinche bicho Colega A ver Empujamos La piedra En este caso Por esta parte A ver Es que no me quiero pasar ¿Vale? Por eso voy un poco Concentrado Más o menos Ahí está Ahí estamos Perfecto Empujamos la piedra Bueno La estatua Yo que sé Y a ver Aquí aparece Un chuchu nada más Creo Y uno más Donde está el cofre Si me muero Me falla Por lo cual Simplemente eso A ver Empujamos este Ah A ver Que salga Ahí está Y aquí hay una piedra De la escuerte Y a ver si me hubo No me da nada No me da nada En esa vida Salimos como tal Y ya habremos llegado Más o menos A la cima Lo que hay que hacer ahora Es simplemente Entrar aquí Acá habrá un par de enemigos Tener bastante cuidado Con ellos Son gatos Normales Y corrientes Y a ver Por la parte de aquí A la izquierda Tendremos aquí La entrada A la mina De Melta La mina donde están Los midish Y bueno Ahora estos son Son unos minis Diferentes En este caso Estos son trabajadores Otros son En plan cultivadores O yo que sé Porque estaban Alrededor de la naturaleza Y estos son más De trabajo pesado Al parecer Lo que hay que hacer Es hablar con El herrero este Que está acá ¿Vale? Y ahora Nos dirá que Básicamente para arreglar La espada Y bueno Ellos van haciendo Su trabajo Y lo que hay que hacer Es dirigirnos A conseguir el segundo El segundo elemento En este caso Por lo cual Hacemos que ese mini Se mueva En este caso Entramos por aquí Abrimos esto Nos hacemos grandes Le damos a la estatua Para que reviente Y chicos y chicas Habremos llegado También al segundo Templo del juego El cual es La cueva De las llamas Y uno de mis Más morras favoritos La verdad Aparte por el soundtrack El soundtrack Que tiene Es bestial Por lo menos A mi me encanta Y bueno Bueno chicos Ya lo voy a dejar Hasta aquí No olvides hacer Mis redes Si eres que te rende En la descripción De este video No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen Notificaciones De cuando subo videos Así que nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado Yo soy Treveki Y nos vemos Hasta la próxima Chicos Chao